Música Acabo volviendo ya a la página principal Lo que hice fue cargar un perfil que ya había interpretado anteriormente Donde realmente había gastado ya el tiempo de la interpretación Entonces esto sería más o menos lo que tendríamos en nuestro perfil AA Donde voy a apagar los nodos para mirar bien Lo que vamos a tener es la interpretación en profundidad de nuestro perfil Donde podemos observar los anticlinales y los inclinales Cómo corresponden las unidades en superficie Con la topografía Y esto, visto tridimensionalmente, lo abro en otra pestaña Vamos a ver cómo se correlaciona las unidades en profundidad interpretadas Con las geologías en superficie Entonces acá tenemos el mapa con nuestro perfil Entonces ya así lo vemos Cómo los contactos y todas las unidades geológicas Concuerdan con lo que estamos viendo en superficie Entonces esto se realizó a partir de la interpretación de los datos estructurales que teníamos en campo Acá podemos ver solamente el perfil En esta parte de opción lo que vamos a tener es Cuando tengamos mucho más perfiles Vamos a mirar cómo podemos apagar o prenderlos como si fueran capas Y nuestro mapa geológico igualmente lo podemos apagar O prender para visualizarlo Entonces ya una vez tenemos este primer perfil Lo que hacemos es en la página principal Hacer lo que la plataforma nos va a ayudar Que es a la interpolación de las siguientes secciones transversales Entonces vamos a crear nuestra segunda sección Vamos a darle el nombre Vamos a crearla De nuevo me va a desplegar el mapa con la ubicación del primer perfil Como expliqué anteriormente La importancia del primer perfil es que a partir de este Cualquier otro perfil que yo desee generar Solo me va a permitir generarlo paralelamente Al ser paralelo lo que va a hacer el programa Es que va a permitir generar una continuidad lateral en las unidades Ya si nosotros deseamos un perfil en otra dirección Simplemente lo hará de forma visual Pero no lo hará para la interpolación de la información Entonces va a poner la información Y acá en este botón donde dice interpolar geología Lo activamos Y creamos nuestro perfil Entonces en estos momentos lo que generamos Es que la plataforma Va a coger la información geológica del perfil A Y la va a copiar y pegar Digámoslo de esta forma En nuestro perfil B Entonces la herramienta lo que nos permite Y la ayuda que nos genera Es que a partir de un perfil Él va a empezar a generar una interpolación Y una continuidad de todas las unidades Pero como nosotros sabemos Como geólogos La continuidad de las unidades nunca va a ser continua Valga la redundancia Entonces lo que vamos a obtener aquí Prendiendo los nudos de nuevo Es que nos vamos a ver Vamos a identificar que los contactos No se encuentran alineados con la realidad Pero por lo menos ya no sabemos Cuál es la estratigrafía Nos está mostrando cuál es la secuencia Cómo es la forma Por decir así La geometría de los pliegues Entonces simplemente lo que tenemos que hacer Es por medio de la edición de los polígonos Entonces le vamos a dar La realidad Entonces digamos que este es el contacto Entre las dos unidades Entonces lo que voy a hacer simplemente Es como si fueran papel y lápiz De una forma sinclinal Entre los contactos Entonces de nuevo repito Esto es como si estuviéramos dibujando en papel y lápiz Obviamente entre más información en profundidad tengamos O la información estructural Que en estos momentos no estoy teniendo en cuenta Nos va a ayudar a que nuestro Modelo Mantenga un nivel de detalle De detalle mayor Y menor en incertidumbre Entonces miremos acá lo que estoy haciendo Simplemente es Dándole la forma Al sinclinal Por donde yo pensaría que Están los contactos En este nuevo corte Entonces una vez tenemos La división de los polígonos Ya lo que vamos a hacer es Por medio de la unión Darle ya la forma geológica Y darle la continuidad veraz A los contactos Que hemos Definido y editado En nuestro nuevo perfil Simplemente por medio de la unión De los polígonos Se edita la nueva geología Y pueden observar Como ya si los contactos Van a estar Digámoslo alineados O correlacionados realmente Entonces digamos Este nuevo contacto Este que está acá De nuevo Hago la edición De la interpretación De cada Geólogo A ver la redundancia Y acá Le vamos dando la forma Lo que quiero que entienda Y se vea Es la sencillez Y la facilidad Con que podemos editar Nuestra geología Por cada perfil Que vamos avanzando Entonces De esta manera Nuestra geología Va cogiendo un sentido Le vamos dando Una continuidad A las A las mismas Unidades Y así Los perfiles Van tomando Una forma Que al final Cuando generemos Nuestro bloque diagrama Nos daremos cuenta De que tan real Es lo que estamos generando Entonces este ejemplo Lo voy a dejar En este momento así Nos vamos A la visualización En tres dimensiones Entonces Como hicimos Fue la interpolación Del perfil A Con el perfil B En estos momentos Tenemos dos perfiles Que se verán En la Parte visual Tridimensional Entonces tenemos De nuevo nuestro mapa Pero esta vez Vamos a tener Dos perfiles Que es lo que Estamos viendo acá Entonces a medida Que vamos avanzando Y que vamos generando Más perfiles Y vamos Haciendo la edición Correcta Si miramos En el perfil A Están bien definidas Las fallas En este caso Falla Se llama La falla 2 Si escojo Esta falla Es guay caramo La que la habíamos Puesto el nombre anteriormente En nuestro perfil 2 No sale ninguna De las fallas Entonces Lo que hacemos Es ir de nuevo A nuestro perfil Que sería el B Y vamos a generar La falla Para que se vea Para que esté Visualmente En nuestro modelo Entonces lo que hacemos Es que nuestra falla Está acá en el vector negro Le damos un ángulo Le damos Un nombre El nombre El nombre tiene que ser El mismo Si está en mayúsculas Debe de estar En mayúsculas Si está en minúsculas En minúsculas O la intercalación De estas mismas Deben de recibir El mismo nombre Guardamos Me devuelvo a la parte Visual 3D Actualizo para que cargue O simplemente Espero unos segundos Para que Él actualice El nombre de la falla Y visualmente Se pueda ver también Entonces como Decía anteriormente Lo que logramos con esto Es que la plataforma Entienda Que hay una continuidad No solo en las unidades Sino en la falla Miremos que ya la falla Sale acá Dice Falla guay caramo En nuestra sección BB Y acá nos sale Falla guay caramo En nuestra sección AA Entonces Quiero que entiendan Digamos acá está Fall 2 Que fall 2 No tiene continuidad En nuestro perfil Siguiente Entonces acá Lo que vamos a ver Es la forma visual De crear nuestros Planos de falla En la parte de abajo Acá hacemos la visualización 3D Vamos a tener Estas herramientas Estas herramientas Acá dice Clic para crear Una visualización De nuestras fallas Lo que va a hacer Es triangular Estas líneas Y volverlas a un plano Entonces vamos a llamar Las fallas Creamos Nuestra visualización Inmediatamente Acá nos va a producir Todas Las visualizaciones Y las combinaciones De las visualizaciones Que vamos creando Entonces acá está Procesando nuestras fallas Dámole un segundo Y lo que vamos a ver Son los planos Perfecto Entonces aquí Que es lo que tenemos Entonces Vamos a ver Que tenemos La única falla Que tiene continuidad Es Guaycáramo Las otras fallas Solamente están En nuestro perfil A La única Que tiene continuidad Es la app Que está En nuestro perfil B Y en el perfil A Que sería Guaycáramo Entonces a medida Que vamos dando De continuidad A los perfiles Y vamos creando Perfiles nuevos Hay que mantener El nombre De las unidades Y de los Y de los planos De falla De los coros de falla Para que La plataforma Puede hacer Esta interpolación Y darle Una continuidad Lateral A los cuerpos Entonces acá Aparte podemos Crear una combinación Una combinación visual Donde podemos crear Que sean las fallas Con nuestros perfiles Entonces creamos Combinación Encendemos nuestra visualización Y lo que vamos a tener Es entonces Nuestro mapa En el modelo De relación digital Con los dos perfiles Y con los planos De falla Entonces como les Indicaba anteriormente La única falla Que continúa Que le hemos dado Continuidad Ha sido Aguaicáramo Entonces como ven Que están los dos perfiles Lo que hace la plataforma Es darle continuidad Como el resto De las fallas Solamente están En nuestro perfil A Entonces la plataforma Entiende que solamente Llegan hasta este punto Perfecto Llegan hasta este punto